Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión de educación física, la cual se llama coordinación y equilibrio. En esta sesión vamos a realizar diferentes ejercicios de equilibrio utilizando ambos pies, tanto el derecho como el izquierdo. Recuerda que para realizar una actividad física tienes que hacer tu calentamiento. Entonces, yo te recomiendo que hagas el calentamiento de mis videos anteriores. No olvides que puedes utilizar el material que tengas a la mano. Ahora con el otro pie. ¡Gracias! All we ever hear from you is bla bla bla, so all we ever do is go yeah yeah yeah, and we don't even care about what they say, cause it's yeah 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 yeah, bla 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 bla. All we ever hear from you is bla bla bla, so all we ever do is go yeah yeah yeah, and we don't even care about what they say, cause it's yeah yeah yeah, and we don't even care about what they say. Gracias.